Yo también merezco respeto. Pero, ¿quién va a merecer respeto si toca así? Esto toca. Lo voy a hacer a la vuelta, todo bien. Esto es respeto. Usted está diciendo públicamente que yo no merezco respeto. Justamente, musicalmente, musicalmente yo puedo dar lo que yo pienso porque también me tuvo que comer entre cuatro paredes que usted postró los certificados de que estudia. Está bien estudió. ¿Qué es que vamos a comparar? Yo tengo tres años seguidos con diez. Por ejemplo, y tengo cinco títulos.